Tu hiciste es para allá, dijiste que quizá, ese era tu destino Después de todo lo que falló, hoy quieres regresar y ser feliz contigo Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te lo olvidó y oxiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti, ya no es lo mismo ¿Cómo es? Tu salve, no te entiendo, no se debe de gritar y no cuéntame Porque yo me amaba de querer, y yo sin embarazar, nunca volví a dejarme Por una muerte, buscando mi calor, diciendo que jamás